¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sacada del Medio! Hoy un desafío muy particular, aguerrido como el jugador que tengo aquí a mi lado, campeón panamericano con la selección argentina y uno de los referentes de este Belgrano que está tratando de animarse y buscar un ascenso en la Primera Nacional. Joaquín Novillo, gracias por venir. Gracias por prenderte. ¿Cómo le haces con esto? ¿Sos amigo de la Play? Más o menos. Me defiendo. ¿Sos lírico o rústico? No, lírico. Acá lírico. Sí, obvio. Bueno, ¿hacemos un desafío, un partidito? Dale. Toma así. Bueno, momento de elegir los equipos. Joaquín. Siempre que jugamos, siempre hacemos al azar. Sí. Hacemos cuadrado arriba y cuadrado abajo y toca, toca. Dale. Bélgico hablando. Bueno, Pais y Límites, dale. Ahí está, dale ahí. Ah, la selección también, Joaquín. Bueno, yo voy con el rojo, dale. Bueno, arrancamos el partido, vamos. Bueno, ¿cómo te llevas con la Play? Tengo la Play, pero no soy de usarla tanto. Juego más en las concentraciones, por ahí. ¿Cuál Play tienen? La 4. Ah, sí. Y siempre jugamos, todos los chicos, Ocega, Longo, Cernedrones. Eso juegan bastante bien, Juan. Siempre los más chicos, me imagino. Sí, sí. ¿Lo más grande, el plan del que dicen? Nada, las cartas, el truco. Claro. No, no son mucho de la Play. No. ¿Y el campeón siempre del equipo quién es? Tra, siempre entre Ocega, Longo, entre esos dos. ¿Son muy vicios? Sí. ¿Qué opinás de los eSports? Esta liga de jugadores que se juntan a jugar al Play, juegan en todo el mundo. Barça y Té, es el trabajo de ellos y me imagino que deben estar jugando horas y horas, todos los días. Ahí va, Joaquín. ¡Ah! Bien, maldito. ¿No sos de meterte a YouTube a ver cómo juegan otros? No, 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 nunca. ¿Referente en tu puesto, Joaquín? Un defensor que vos digas este. Este es el mejor. Ramos, ¿no? Sí. Bueno, y ahora Van Dijk también, pero Ramos. ¿Por qué? ¿Por cómo juega, por lo que es dentro de la cancha? Sí, por esas cosas, por la personalidad que tienen, el liderazgo y todo. Tratás de... Ahí va. Ahí está, papá, vamos. Bolazo. Casa. Marcó mal esa defensa, ¿eh? Sí, ¿no? Ahí está. ¿Quién es? Se enrede a la derecha. Y con un lazo lo pueden agarrar. Ahí, mirá. Ahí está, eso. ¿Qué tenés que hacer, Joaquín? Por Dios. Al piso, ahí. Sí, ahí lo tiran la mierda. Eso en la cancha es imperdonable. Sí, ¿no? Al piso. Si un defensor no le sacan a Marilla, como que no hizo todo su trabajo... Colquieron cuatro. Está al límite. Claro. Hay jugadores, por ejemplo, que en todo el torneo le sacan una, Marilla, vos decís... Hermano, usala. Mete un poquito más. Este un poquito más. ¿Qué otro jugador en tu puesto vos decís... Este la rompa. En Argentina, bueno, Pinola, obviamente. Sí. Tiene muchos oficios, Pinola. Sí, Barbosa contaba en Defensa y Justicia. Ahora en Independiente está un poquito abajo. ¿Son de tener relaciones con jugadores de otro plantel? Es de Independiente si lo conoces de otro lado. ¿Te quedó algún amigo de la selección? Sí, son la verdad que me mandó con un grupo muy unido y muy bueno. Sí. ¿Y siguen en contacto? Sí, sí, hay un grupo, un WhatsApp. ¿Siempre jugaste defensor cuando eras chico? Cuando eras chico jugaba de nueve. Ajá. ¿En el barrio, en el club? En Huracán de la Francia. ¿Vos sos de esa zona, Joaquín? Sí. ¿Tu familia siempre vive ahí? Sí, siempre por la misma zona. ¿Y hiciste en Huracán cuántos años? Creo que cinco o cuatro jugué. ¿Y después te fuiste directo a... Después a verano, sí. ¿Y en Huracán jugaba de nueve? Sí, el primer año jugaba de nueve y después ya empezó a entrar. ¿Y qué tal? El primer partido hizo un gol y pensé que iba a ser, no sé, Ibrahimovic. Después me hice ninguno. Después cambiamos de técnico y ahí el otro técnico se ve que me vio ahí. ¿Porte para jugar de nueve tenés? Sí, podría, pero no, la verdad que no me imagino, no me gusta tampoco. ¿No, no? No. Entre tiempos del partido, gana Bélgica 1-0, muy merecido. No, victoria parcial, pero Joaquín tenés la posibilidad de dar la vuelta. No sé si muy merecido. Es un penal, el arquero ahí te salió en una, pero bueno. No hay ningún problema. Bueno, vamos a distantarnos un poquito, tomamos una priti, nos refrescamos. Sos joven, pocos años de carrera, pero conseguiste algo que muchos sueñan toda la vida y no pueden conseguir, que es un título con Argentina. Vamos a ver lo que compartiste en los Panamericanos de Lima. ¿Qué significó jugar un juego Panamericano, ser campeón, subirse un podio, conseguir una medalla? La verdad que fue una, una alegría inmensa por ahí, cuando lo veo, no lo puedo creer. Ahí estás vos con la medalla. ¿La medalla está en tu casa? Sí, sí, oigo. ¿Seguiste tu vieja en Marcamela? Sí, todo, todo, sí. ¿Tenés un altarcito ya con lo tuyo? Sí, sí, sí. La verdad que está ahí las camisetas también están en un cuadro. ¿Y qué significa ganar una medalla Panamericana? Una emoción y más que todo porque tuve la posibilidad de ir mi familia, así que estábamos todos ahí, fue lo único eso. ¿Se fueron para todo el torneo o para el partido final? No, fueron todo el torneo, sí, fueron todo el torneo. ¿Tenían la posibilidad de verlos entre partido y partido? Claro, sí, sí, por ahí había unos días de visita y iban para el hotel y demás. ¿Y cómo la pasaron ellos? Ellos, sí, pasearon por todos lados, comieron, probaron de todo. Todo el mundo que participó de un juego olímpico, un juego Panamericano, que no lo cambia por nada, por lo que se vive en cuanto al cambio de cultura, el intercambio, la relación con deportistas de otra disciplina, charlar con, no sé, con un basquetbolista, charlar con un atleta. ¿Lo vivieron eso? No tanto porque estábamos, no estábamos en la vida olímpica, estábamos en un hotel aparte, entonces por ahí no nos cruzamos tanto, pero sí fuimos a ver partidos de vole y de basquet y estuvo muy bueno, la verdad. Algo que nunca había hecho. Muy bueno. Sí, muy bueno. ¿Tenés expectativas para Tokio? Sí, siempre la expectativa tengo que trabajar para eso y creo que se puede ver tranquilamente. Bien. Bueno, este buen recuerdo con la selección argentina, vamos ahora al club de todos los días, al Verdi. Con estas imágenes que para los hinchas es el tesoro más preciado, que es tener un estadio de primer nivel, categoría, y darse el lujo que no todos los clubes pueden hacerlo, muy poco. Es que es jugar todos los fines de semana a cancha llena. ¿Qué significa jugar en al Verdi? Emoción, alegría, obviamente presión, pero creo que uno con el correr de los partidos la va manejando. Los primeros partidos era algo que no podía estar, está temblando, la boca seca, yo creo que después se va pasando eso, pero es una locura, la verdad, es increíble. El hecho de que esté en la tribuna tan cerquita de la cancha, vos escuchás la puteada y escuchás los aplausos y escuchás el halago, ¿cómo te trabaja la cabeza? Al principio cuando hacía algo mal y la gente por ahí puteada y demás, tenía un miedo terrible. Ahora ya no, sé qué parte del juego, sé qué puede pasar y además por ahí la gente no me afecta tanto, pero al principio sí, y creo que le pasa a todos. Le pasa a todos. Pero siempre el hincha con los chicos de las inferiores un poquito más, no, la palabra no es permisivo, pero digo, prefiere que le vaya bien a un chico de las inferiores que a un refuerzo. Sí, totalmente sí, la gente siempre, a mí y a mis compañeros de inferiores, no han hecho sentir todo el apoyo, así que estamos muy agradecidos con eso. Muchos hablaron cuando tuvieron la mala racha de que no podían ganar en Alberti, que probablemente sería una solución ir a jugar al Kempes. ¿Cómo sentís jugar en el Kempes? Jugué una sola vez y la verdad que no me gustó tanto. ¿Por qué? Prefiero más a Alberti, yo creo que la gente es un factor importante en el partido, el aliento está siempre y creo que eso es lo que nos lleva a nosotros a vivir. Para dejar todo en la cancha, en el Kempes por ahí está todo muy lejano y no me siento cómodo, por así decirlo. ¿Jugando en el Kempes? Claro. ¿Vos preferís jugar en Alberti toda la vida? Sí, totalmente, sí. Bueno, por ahí escuché también que sos de seguir las canciones de la hinchada. Sí. Sí, va a estar areando. ¿Hay una particular que te guste? Sí, hay una que dice... Y te reto cantarla. Sí, sí, no te abraba. Dale. Que dice, te vengo a ver lo hijo tú y te vengo a ver... Esa canción me quedó margada porque el partido con Patronato que íbamos ganando se para en un momento del partido y empezó a tirar bengala todo y cantando esa canción y se me cae en los ladros. Lo vivís como hincha también. Sí, sí, totalmente. Perfecto. Bueno, ¿preparado para el segundo tiempo? Dale, sí, preparado. Hay que darlo vuelta al partido, ¿eh? Obvio. Bueno, vamos en el segundo tiempo. ¿Qué diferencia hay con un 9 de primera y un 9 de la primera nacional? El físico. Sí. Cambia bastante. Yo el físico lo cambio y después que son... Lo de la vez son más grandotes, son más pesados, más tanques, sería. Sí. Y en primera a lo mejor son más ligeros pero con menos fuerza. Más jóvenes a lo mejor. Claro, también son todos, son altos, no bajan del metro 85, metro 90 y después la intensidad con la que se juega en la B es mucho más alta que en primera. Vos cuando hablas de intensidad me decís patada, pero más en la B. No, de correr, meter, todo, todo, todo en general. Dale, Joaquín, que estamos en el segundo tiempo ya, ¿eh? Esto es... Anímate, ¿eh? No, mira. Es difícil, es difícil. ¿Te gustaría ir a Europa, Joaquín? Sí. ¿En qué club te gustaría jugar? Si me da el elegir así, en el Manchester United me encantaría. ¿Te gustaría? Sí. ¿No en el City, que está de moda, no? No, no, en el United, sí. ¿Por qué? Cuando eras más chico eras del Diablo Rojo. Sí, cuando eras chico era... Todos los domingos era el United. Ajá. ¿Y te gusta la liga inglesa? Sí. ¿Más que la española? Sí, obviamente. Porque es más rápida. Sí. ¿Más o más...? La italiana también me gusta. ¿Tenés contacto con algún compañero que esté en Europa? No, no. Por ahí los chicos que se fueron, por ahí perdimos el contacto. Exacto. Dale, Joaquín. Entonces se va alto, se va alto. No. ¿Te animaría a partir de un panel en el grano? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. No, así, me imagino. No, no, obviamente. Espero que... Ahí va la revancha, va la revancha. No. ¿Qué pasó? Falta. Nada. Falta nada. Nada, qué mentira. Está bien, está bien. Qué mentira. No hablamos de Caruso todavía. Sumo mucho en el vestuario, ¿no? Es un tipo muy motivador, ¿verdad? Muy motivador, sí. ¿En qué lo motiva? Muy motivador y tiene muy buena energía, mucha buena onda. Todo el tiempo tira para adelante, todo el tiempo tirando el chiste, todo que eso... ¿Eso contagia? La verdad que suma muy mucho eso. ¿Y es metódico, es muy detallista o no? ¿O es...? ¡Vamos, arquero! Dale, por favor. ¡Vamos, arquero! ¿Cómo me estoy salgando, Joaquín? ¿Es muy detallista o deja que cada uno haga lo que sabe hacer? No, sí, es detallista, pero tampoco que es algo muy estricto, que no puedas hacer nada. Sin duda es un tipo de perfil muy alto. Ahí va Lukaku, ahí va Lukaku, está más. Ah, muy bien, definido, ¿eh? Cuando vos lo veías en la tele y te enteraste que venía a Belgrano, ¿qué dijiste? ¿Qué pensaste? Y uno siempre tiene una visión de Caruso como que es un personaje y además. La verdad que sí, es un personaje, pero es un técnico muy serio y que a la hora de trabajar a mí me sorprendió eso. ¿Te sumó? ¿Te enriquece como jugador? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Cuando lo viste, cuando te enteraste dijiste, acá viene un vendehumo. Claro, exactamente, lo que dijo todo el mundo, sí. ¿Pero le está por la boca? No, la verdad es muy bien. Sí, sí, a todo el mundo, sí. Y está bueno muchas veces que un técnico tenga perfil alto para llevarse la presión, para quitarle la presión a los jugadores. Es que sí, eso es lo que está pasando. Creo que él se lleva un poco la presión. Dale, Joaquín, que termina. Mirá cómo quise salir jugando. Victoria, increíble. Vamos, todavía. Ahí está. 1-0. Merecidísima la victoria. No, no, no. Ahí está. Bueno, Joaquín, espero que te haya divertido, que te haya gustado y prontamente va a haber revancha. La quiero ya. La quiero ya. Bueno, Joaquín, gracias por venir. Un gustazo grande. Bueno, a todos ustedes nos vemos dentro de muy poquitos días con otro nuevo capítulo, otro desafío, otro partido con los jugadores de aquí de Córdoba, viendo si el 2 se gana o se llevan la victoria de ellos. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!